El Evangelio de hoy tiene tres partes. En la primera, el Señor indica a sus discípulos que deben ser mejor que los letrados y los fariseos. En la segunda parte, el Señor habla sobre la manera de cómo podemos hacer positivamente el bien. Y en la tercera parte, el Señor nos exhorta a purificarnos en esta vida. El Evangelio de hoy es tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. Entonces, en la primera parte, para ser mejores que los letrados y los fariseos, es necesario para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso el Señor Jesús dice, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Y subraya esta afirmación con dos ejemplos relacionados con el mandamiento no matar y con el trato debido a los demás. Los letrados y fariseos se contentaban con el cumplimiento de la letra de la ley, no hacer el mal. Pero Jesús nos pide ir más allá, es decir, hacer positivamente el bien. Así que no matar no es simplemente no quitar la vida física, sino respetar al hermano evitando la injuria, el rencor, la venganza, etc. Les decía que en la segunda parte del Evangelio, el Señor nos habla de una manera como podemos hacer positivamente el bien. Entonces, eso se puede hacer mediante la reconciliación, que inclusive debe preceder todo acto de culto. Por eso el Evangelio nos dice, por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Es que naturalmente la reconciliación implica buena voluntad de parte y parte. El que ofende tiene que pedir perdón para que el ofendido pueda otorgarle. En la tercera parte, se nos exhorta a purificarnos en esta vida, como lo decía hace un momento. Purificarnos en esta vida de toda actitud negativa, porque si no, tendremos que hacerlo en el momento de la muerte. Es lo que llamamos el purgatorio. No sabemos cómo será el purgatorio, y los teólogos lo explican de diferentes maneras. Seguramente más que un lugar será una situación en la que nos encontremos, pero en todo caso será una experiencia dolorosa porque el Espíritu Santo tendrá que eliminar en nosotros hasta las raíces del mal, porque nada manchado podrá entrar en el reino de Dios. Entonces, en el Evangelio de hoy, el purgatorio es comparado a una cárcel donde van los que no han pagado sus deudas. Por eso el Señor dice en el Evangelio, te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Lo que no sabemos es cómo tendremos que pagar. Sin embargo, sí habrá la posibilidad de salir de esa situación una vez que hayamos pagado, es decir, que quedemos completamente purificados. Así que el purgatorio podemos considerarlo como el último acto de misericordia de Dios hacia el pecador. Por eso que la esperanza es la actitud fundamental que se vivirá allí. En todo caso, si queremos, podemos evitar pasar por esa situación, pero depende de nuestra voluntad, que debe ser buena, una buena voluntad, y depende también del empeño que pongamos en vivir los valores del Evangelio como manifestación de nuestra fe en Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, pongámoslos en la mano del Señor y que Él pues haga su obra en cada uno de nosotros y pongamos de nuestra parte. Ya sabemos, pues, ¿para qué? Para ser mejores que los fariseos y los doctores de la ley y los letrados. Que no nos conformemos simplemente con cumplir las normas, sino hacer positivamente el bien y que tratemos de, desde ahora, trabajar por nuestra purificación. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.